Ahora te sigo conmigo Te tengo que saber con quién estás ¿Diez millones de pesos por ser rostro de una campaña y tú no vas a asignar? Bueno, ¿qué quiere que le diga a la señora Estela? Nunca pensé que iba a ser tanta plata, pero... ¿Sabes qué? Aún así lo tengo que pensar, ¿ah? ¿Pensar? Pero tú no puedes ser tan egoísta, Emilio ¿Cómo que egoísta? ¿Por qué? Sí, un hombre egoísta ¿Qué dice en ese cheque? ¿Qué nombre tiene? Teodoro Palacios, esa plata no es para ti, es para tu hijo Para su salud, para su vocación, para todo lo que él necesite Mire, mire, mi hijo tiene todo lo que necesita, ¿ah? Sí, no me cabe duda Tú eres un excelente padre, pero Teo es lo único que tiene ¿Qué pasaría si en el futuro tú no estás? Tómalo como un seguro en caso de emergencia Un padre siempre debe estar dispuesto a hacer todo, 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 todo por sus hijos Bueno, ¿y exactamente qué es lo que tiene que hacer mi hijo en eso? Tiene que sacarse algunas fotos y grabar el comercial Eso es todo, serán a lo más dos días A lo más después La vida continúa igual Y Teo tendrá 10 millones de pesos en su cuenta de ahorros Mire Bueno, eh Yo No, ¿sabe qué? Todavía lo tengo que pensar Perfecto, es lo que quieras, pero yo no te puedo seguir esperando todo el tiempo Andate a trabajar, Emilio Tu tintura ya debe estar lista Ah, sí, sí, sí Permiso, ¿ah? Sí Les hice una pregunta aparte, Degenerado ¿Qué es lo que están haciendo aquí en la cama, mi hija? Te dije que no iba a resultar, Mario No iba a resultar Y tú tenés que cerrar bien la puerta No la cerrate, nunca vi la puerta, ¿viste? No, no la cerré Ah, ustedes se conocen, ¿ah? Sí Sí, pero, pero, señora Polar No se confunda Porque nosotros queremos lo mismo que quiere usted Sí, lo mismo El cubano parece que se te quedó en la casa, tía ¿Qué me estás tratando de decir, Degenerado? No, perdón, yo le explico todo, pero calmadito nomás Mi nombre es Mario, yo no soy cubano, soy machinero de los porotos Ya lo veo, ya, ¿cierto? Sí ¿Y la Tania? Yo Es mi polola Polola Lo que pasa es que a mí la señora Estela me contrató ¿Y por qué no me dijiste antes eso? Bueno, eso da lo mismo, lo importante es que mire Porque con el material que nosotros tenemos aquí, ¿ah? Vamos a conseguir lo mismo que usted está buscando Sí, o sea, lo que pasa es que yo ya no quiero trabajar más, ya Tú vas a trabajar hasta que hagas bien tu trabajo Tranquil, ví, vítase, por favor Cochino Mire, vea este material Cuando su hija la Paloma vea estas fotos Oh, qué buena es Se va a querer separar inmediatamente de Don Danilo ¿Y? Mire ¿Qué le van a hacer la idea? ¿Eh? ¡Diez palos! ¡Y sin anestesia! Sí, 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 yo sé que es mucha plata Pero, mira, igual me dijo algo que es verdad Esa plata podría servir para que Teo termine de educarse ¿Y qué tendría que hacer el Teito? Mira, tiene que hacer una sesión de fotos ¿Eh? Un videoclip ¿Eh? Y creo que en total la producción son algo así como dos días Dos ¡Diez palos! Por dos días Pero Andy, dile ahora que bueno y que te lo firme Porque esta vieja lunática se corre, ¿ah? Después te lo niega todo y ya lo viví Oye, para, para, para Oye, para, para Estoy hablando de mi ahijado Ya hay que pensar lo mejor Yo encuentro que tenés que ir meditando con cara ¡Diez palos! ¿Qué va a pensar? No, no, miren A mí algo me dice que no lo haga Pero igual tengo que pensar en Teo, sí Es importante Sí, sí, pero igual tenés que pensar que Teo no está solo O sea, no solamente te tiene a ti También me tiene a mí Yo soy su padrino, ¿no? Mire, piensa bien lo que vaya a hacer Y si no querés que haga esa campaña No nací, punto Se acabó Pero, ¿qué no? ¿Pero qué le pasa si a una campaña publicitaria ¿Qué le va a pasar? Se le van a encandilar con un flash Se le va a caer un foco encima No le va a pasar nada Son diez palos ¡Que lo hagan! La tintura ¡Ay! Pero, por Dios ¡Tanta fuerza! Ya, siéntese ¡Se se salla! Grabe la foto en un disquete La suba al computador de su hija Y ahí, ¿el matrimonio qué pasó? Se finó un bobo Fil, fil, fil ¡Gracias! ¡Palomita, linda, preciosa! ¿Cómo tú estás? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué, Mario? Me dio un terrible dolor de cabeza Así es que no voy a poder hacer la clase del día Linda, 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 linda ¿Tú cómo estás? ¡Preciosa! ¿Estás bien? ¡No, no, sí, estoy bien! ¡Estoy llorando! ¡No! ¡Dania! Es que nadie me molesta ¡Preciosa! ¡Pobrecita, carita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vieron tan sola! Mi linda, soy yo su mamá ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué está llorando, preciosa? ¡No le pasa nada! Usted sabe que no es bueno guardarse la cosa Cuénteme Cuénteme ¡Mamá, soy un fracaso! ¡No! Pues mi amor, ¿por qué dice eso? Oigo, ¿usted salió? ¿A dónde fue? A ver, cuénteme, cuénteme ¿Dónde fue? Lo que pasa Es que yo hace un tiempo atrás Inducila, Danilo Me hice uno examen Y ahora lo fui a buscar No No examen Ay, linda, no me asuste ¿Ahora estás enferma? Peor que eso, mamá ¿Cómo? ¡Soy infeliz! ¡Soy infeliz!